Para Atlético de Madrid es un gran orgullo que nuestro estadio sea el próximo día 1 de junio la final de lo que todos consideran que es lo máximo que hay en el deporte y lo máximo que hay en el fútbol. Una final no se juega todos los años, aunque nosotros algunos años sí que las hemos jugado, pero bueno, normalmente no se juega todos los años y este año tenemos la mala suerte deportiva de que no la podemos jugar. Pero bueno, venga quien venga, son dos equipos ingleses que serán como siempre que se vienen a este estadio bien recibidos. Vosotros sabéis que nosotros nos sentimos orgullosos, enormemente orgullosa, yo me encuentro y todo el Ayuntamiento de tener un club como el Atlético de Madrid en nuestro corazón de Madrid. Muchísimas gracias. ¿Sabéis hasta qué punto nos une al Club Atlético de Madrid y al Ayuntamiento el afán de hacer Madrid siempre lo mejor? La celebración del mayor partido de fútbol de los clubes, el espectáculo mayor en el que nos va a estar mirando medio mundo, pues es algo que nos hace saber que vamos por muy buen camino. Así que de verdad, muchísimas gracias al club, a Miguel Ángel, a Enrique y sobre todo, como ellos mismos decían, a todas y cada una de las personas que habéis puesto todo lo que habéis necesitado poner para que esta realidad sea hoy día lo que la estamos disfrutando. De verdad, muchísimas gracias al club y muchísimas gracias a Madrid, muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido y a estar muy, muy, muy orgullosos de lo que tenemos por delante. Gracias. El motivo del acto es, como Atlético de Madrid, dar las gracias de corazón a esta corporación, puesto que yo recuerdo hace dos años cuando fuimos, Enrique y yo, a ver a Manuel al Ayuntamiento. Esto, de alguna manera, no deja de ser un proyecto de casi de dos locos que pretendíamos organizar algo que era prácticamente imposible. Teníamos el estadio en obras, era casi imposible que UEFA, en un estadio en obras, diera la concesión como sede de una final de Champions y era necesario el concurso y el apoyo incondicional del Ayuntamiento. Desde el primer momento que se lo planteamos a la alcaldesa, ella lo hizo suyo y desde aquí gratitud pública.